Irmao, aunque sea toda la banda hostigosa que baila en un tema Ya se parecen a los de Toluca que no bailan Y llegó el sabor Tema para mi tocayo César y su esposa Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás Miren si se pudiera con experiencia Miren a borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? Yo bailaría ¿Qué haría? El chico del barrio Gil Joana RDNS Pongo manía, no los cholos forever Que fue mi amada Y borraría con besos las penas que le Ocho morocho ranchero chato Lo que ella quisiera La Habana de la Magdalena 77 Plus Chirito Tarris Bola A, 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 a Tupófono, Baluga en las calas Me separa Y borraría los Morris, Echendo, Huicho Nunca tenía Perro manía, maña, checo, lalo Perro de boxa La Habana de Catepec, las calas A, 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 a Todos los gerberes Llegó el sabor Con sabor La niña más hermosa Liz, pequeña Fernanda Bácte Ríos Sin Amor Elisa Octavo Cévere Tlaxcala Flexi Manías Javi, Ivana Tere César Arte Fresa Niños Huepa Niños Sombra Rimos Locos Brocha LKS Hermanas Cortés Mickey Mouse Jocelyn Soneros del Barrio San Marcos Miren si en esta vida Nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar Alfredo y Sombro Tiana Miren si se pudiera Rimos Locos Brocha Lombo Ciencia Reconusa Chicas del Tanque de Guerra Se pudiera borrar las cosas Como Sombro Tiana Patrimina de Corazón Globo Star ¿Qué harían? ¿Y usted qué haría? Niños Luqui Famoso Chato Baby Marquez Senano Internacional Travieso Yo voltearía el muro Que de ella me separa Y borraría lo malo Que de mí recorra Se ve LL Tanto lo con ella Ella nunca me engañaba Ah, 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 ah Otro cachito La vida nos dieran otra oportunidad Morrison Chendo Si se pudiera parar el tiempo Roger Rana Pachucas Rumba Manía Tlaxcala Caria y Lene Era con experiencia Recontrar Futuro Miki Miren si se pudiera Chasis Atihuachis Desde San Hacimos Más Banda Bandamera Niños Fue Lunáticos Moamana ¿Y usted qué haría? ¿Qué haría? ¿Qué haría? Hay ganas Sonido Panquero Bellota Yo correré a buscar A la que fue mi amada Y borraría con besos Las penas que le daba Yo haría tan solo Lo que ella quisiera Compares Jordan Adolfo Ah, 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 ah Barrio Tóxico Papa Chiva Memo Pincho Chirola Y borraría lo malo Que de mí recorra Nunca tendría amores Con otra Tan solo con ella Ella Cachorro Quique Vicky Ah, 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 ah Constructó la guapia Y el bajo bacán Con sabor Niñas, carapes, chicas, chicas, manas Niñas, chicas, chicas, parqueras Belly, gatti, vía Zapatos mágicos Y dos perros del mar, morreco Perros de Fox Vivo, fandaba, Dani, San Manchito Y va, va Miren si en esta vida nos dieran otro Miren si se pudiera Miren si se pudiera Miren si se pudiera Con experienciar Miren si se pudiera Borrar Guayaba, flechú Hicimos mal ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Otro cachito para los novios César y Angélica ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Felicidades Mamá del novio Videl Corona Y Ophelia Mamá de la novia Sabino Y la señora Isabel Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos Si los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV